Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un repito Rayo, no te veo que tú estás en cuarentena Tú me tienes aquí durmiéndome en cama ajena Y no voy a mentirme, lo haces cabrón Pero no es lo mismo cuando lo hago con mi nena Me tienes bebiendo, fumando, la pena olvidando Saliando, buscando una forma de no pensarte Pero tú quieres desacatarte Esto es un ratito Mami, no te acostumbras Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Ya ella no quiere dolor Solo quiere anguear con la convicción de ol Color rosa aunque ella sea una flor Le gusta que el agua voy ande con el R por Mi amor, chulita, tú estás a vapor Piensa en el amor, consiento que estamos en sudor Maltrácame, tú eres la mejor Y en pasarla solamente dame un call Maldita, nunca se me quita Hacemos donde sea, no se limita Se amaleca, se amaleca, se lo hago y se le quita Lo más que ama cuando mi nombre grita Maldita, nunca se me quita Hacemos donde sea, no se limita Se amaleca, se lo hago y se le quita Lo más que ama cuando mi nombre grita Cuando soy ya me da agua tu nombre Baby, yo no sé Y si piensas que yo no te pienso No me conoces Mala mía si te llamo un día Y tú estás con él Yeah Vos te dime dónde tú estás Pa' yo entre la tiro ese cabrón Porque ese culo es mío y demás nadie Dime algo, no te calles Y si te gusta la pista Entonces quédate con la calle Eso es mío y demás nadie Dime algo, no te calles Y si te gusta la pista Entonces quédate con la calle A mí es que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Venimos pa' la fila y le dimos la corona Baby, yo soy tu romanguito Eres mi madonna Tienes corazonero y a ella no lo tiene rojo Y hay heridas que no te abre la piel Te abre los ojos Si tú eres un pecado nunca me voy a confesar Te esperas la llamada que tal vez te voy a testear Un enga y un demonio de eso nunca lo puedo hablar El sexo es como un kilo, se lo quiero coronar En el secreto está la gana, tú lo sabes y yo lo sé En el cojo de mi droga me busqué cuando probé Se la está en tu pie como en la pantalla A ti no me ponte pa' que te la saqué En el teléfono me tiene guardado Como la mía que tiene a su lado Son peli meses pero no lo han pillado Es un secreto, todo esto es callado Y te moja todo, contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte La vida se hizo pa' gozarla A ella se le subió la falda Me dijo papi no te salgas Por frío ya le traje, defendí la bufanda Tú te calientas y te beso por la espalda Bajándole la gota de sudor Me pegó a la pared, de uno me perrió Mami dile a tu ex que juegue su rol Si no quieres tener las noches de terror Yo ven pa' la disco, nada más que a mirarla Estoy siempre con los míos merodeando el área Ella quiere salir de la rutina diaria Ella no tiene miedo de temeraria Se activa si la alumbran las luces de neón Su perla rozando mi maón Si ropa pa' mí te ve mejor Hasta donde yo estaba Manejo la bellaquera la domina Estaba desesperada por tenerme encima Tengo su medicina La cama es pa' rayar la calle fina Esto es un ratito Mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Niña, no te acostumbres No 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 Jiyag En el momento desconectado Mami No, no Si machines Entendí que el dolor te cambia Extrañarte día a día la mente no borra Fingir que te olvide pero no se me nota Fingir que te olvide con el alma rota Dije que no te buscaría El tren se salió de la vía No sabía pa' dónde te ibas Debes de recordar que yo sí te quería Debes de recordar, dejaste la casa vacía Tu visión te falló, nuestro amor se expiró Te borraste, eres del montón El respeto pa' la posición El reloj se quedó sin más ¡Gracias! ¡Gracias!